El Servicio de Capacitación y Empleo CENSE con Chile Valora ha otorgado los recursos necesarios para que las certificadoras de competencias laborales que se instaló en la región puedan tener a los primeros 100 trabajadores dependientes del área de hidrocarburos para que certifiquen su competencia laboral. ¿En qué consiste esto? Que hay ciertos oficios que se dan en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, boca de pozo, enganchador, y esos oficios muchas veces no tienen el certificado de que la persona sabe hacer ese oficio, no tiene el título ya de enganchador. Entonces Chile Valora lo que hace es que el puesto de trabajo lo entra a calificar y luego de hacer la evaluación, la certificadora junto con el evaluador entregan un título. Planteó que es el puntapié inicial de la certificación de competencias laborales en la zona en lo que ataña a hidrocarburos y que se ha trabajado junto a los sindicatos y empleadores para avanzar en esta materia.